Saludos personitas, soy Frylock Argento. Y hoy vengo con una nueva entrega de, jugando con Frylock. Y hoy veremos un juego muy entretenido. Agente A, un puzzle disfrazado. Un juego indie, de rompecabezas, click on point, en 2.5D. En este juego manejamos a la agente A. Una agente secreta, que se le asigna la misión de buscar una espía enemiga llamada Ruby. En cada escenario tendremos una misión principal, y la mecánica del juego consiste en examinar minuciosamente cada escenario, así encontraremos pistas y objetos, los cuales tendremos que utilizar inteligentemente, para lograr completar el objetivo principal. Ya que mientras examinamos los escenarios nos encontraremos muchos más acertijos, que tendremos que resolver para obtener más objetos y pistas para el objetivo principal. Es todo un entramado de rompecabezas. Y algo curioso, es que en cada partida, los códigos numéricos, o de símbolos que necesitaremos para resolver algunos acertijos, se generan aleatoriamente. Así que no sirve memorizarlos para futuras partidas, pues en cada partida será diferente. El estilo visual es de estilo caricatura, con un estilo muy característico de los años 60. Lo que le da un aspecto muy bueno. La música del juego es por lo general tranquila, para buscar pistas. Pero en ciertos momentos tendrá música más de acción, digna de un juego de espías. Además del buen detalle que los personajes tienen sus propias voces en inglés. Tiene varios idiomas, incluido en español, pero las voces solo en inglés. El juego cuenta con 30 logros. Que algunos son por solo completar la campaña. Otros como realizar muchas veces una acción, o realizar una acción muy específica, y buscar unos objetos ocultos que son telarañas. Y el más difícil de todos es, terminar todo el juego en menos de dos horas. Genial, ahora vienen las opiniones personales. Lo mejor del juego, para mi, es la historia del juego. Tanto la narrativa, como sus personajes, son muy interesantes, y la historia está llena de sorpresas y misterios. Y lo que no me gustó, en este caso, nada tan importante como para resaltar como, lo peor del juego, en esta ocasión, no hay peor parte. Bueno, aquí termina mi análisis, espero lo hayan disfrutado. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean.